¿Qué tal? ¿Cómo les va? En perfiles de hoy, yo creo que una deuda pendiente forma parte de la historia de Santa Fe, que es Pedro Juan Ceballos, la historia de la radio, de la televisión, de cómo fue aquel periodismo artesanal de la década del 60, la década de oro también en Santa Fe. Santa Fe se la bautizaba la Atenas, por el auge del cine, de la radio, de la literatura, de pintores y de los pioneros de la radio en aquel momento, cuando Santa Fe despertaba al mundo. Hoy, la historia de Pedro Juan Ceballos. ¿Qué tal, Coqui? Coqui, muy contento, muy complacido y te agradezco la atención. Estar acá es volver a mi casa, digamos. Sí, sí, sí. Y que es más LT10 que Paraninfo, pero es una sola cosa. Y acá también se transmitía, muchísimos actos. ¿Y cómo fue que el comienzo de tu carrera fue...? Mira, fue el comienzo de LT10, una nueva etapa, a partir del 20 de septiembre de 1961, cuando gente de LT9 se había trasladado, no estaba más en LT9, se vino acá a Santa Fe a LT10 y se constituyó, entonces un equipo que a partir de... Luis Horacio, una parte director, estaba armándose la parte de boletines con Jaime Víctor Tepe, no sé si recordáis lo conocés, Cacho Roteta, Eduardo Barone Daneri y Norberto Pesolani, en Noticias. Después estaba en locuciones, en San Romo de Iliasiufo, estaba Raúl Forzano y Mutis y Pepe Guastavino. Y a nivel personal, ¿qué te decidió trabajar en la radio? ¿Cómo nació? Yo siempre quise ser locutor. ¿Cómo? ¿De chico? ¿Cómo de chico? ¿Cómo de chico? A los seis años yo tenía un compañero de barrio, José Horacio Béquer. ¿Dónde vivían? Un primo de la familia Tepper, que tienen un primo destacado que estaba trabajando en la radio, se llamaba Jaime Víctor Tepper, y nos llevaba de chiquito a LT9, que estaba en Rivadavia y Planta Alta. Él trabajaba de locutor comercial de audición deportiva, con un singer a Kiardi y Ozuna. Y nosotros, cuando terminaba la radio y conectaba Radio El Mundo, los Pérez García, los Toratango Club, nosotros jugábamos con Horacio, jugábamos con los micrófonos. A ser locutor. A ser locutor. ¿Pero cuántos años tenías? Seis años. ¿Seis, siete años? Sí, sí. Y después, bueno, entré a trabajar en la municipalidad y tenía un compañero que tenía orquesta típica, Oscar Sosa Mendieta, y empecé los primeros trámites para ser locutor animando las presentaciones en público. Pero todavía era muy joven, ¿o no? Y tendría 18 años, más o menos. De animador. De animador. ¿Y cómo? Y estudiaba ciencia económica, contador, y trabajaba en la municipalidad. Ajá. Y después un amigo me dice, mirá que están probando el LT10, 20 de septiembre de 1961. Vengo, éramos 10 y 11, en Negro Romero de operador, y controlando estaba, lo iba a hacer una parte, Cacho Roteta, Jaime Víctor Tepper. Bueno, estamos saliendo al aire porque en prueba, al otro día empezaba el LT10, en su forma nueva, digamos, con música, periodismo y todo lo demás. Bueno, ahí me eligen, hago una prueba más como una parte, y en ese momento cuando vengo otro día a probarme, me encuentro con tu padre que me dice, ¿y vos qué haces acá? Bueno, estoy haciendo una prueba porque una parte me eligió, ah, bueno, aparte, pero un chiquitito. Fue, habló como una parte y empecé a trabajar en el LT10. Era el quinto, digamos, que faltaba en el servicio informativo. Y ahí, bueno, 20 años en la radio. Después de mí entró Enzo Volken, después Julio Alberto Llané, Lalo Roncoroni, y se armó el equipo, Chacho Canales. O sea que estaba en tu pasión la locución. Como perito mercantil, aprender es mi pasión. Porque, claro, me hicieron ser locutor periodista. Entonces entraba en una faceta nueva, que era hacer locución y periodismo, que me enseñaban los mayores, que eran Cacho y Mito Teper. Pero digo, ya estaba en tu pasión decidirte por esto, no por ciencias económicas, ni por... No, dejé la carrera con dos materias de matemática pendientes y no era contador. ¿Sí? ¿A dos materias de contador? Dos materias de contador. Y aquellos tiempos, ¿cómo era el periodismo artesanal de aquel momento? De la década del 60, ¿no? Mira, yo lo aprendí desde el comienzo en el sentido de que periodismo nada. Entonces, bueno, con Cacho y con tu padre me enseñaban a la redacción, porque todo se redactaba. Y bueno, al principio no teníamos teletipo. Después llegó el teletipo y con él, el alemán que nos arreglaba el teletipo y nos retaba. Sí. Porque hacíamos alguna andanza de querer apurarlo, sacar el papel. A ver, explica lo que es una teletipo para aquellos que... Bueno, la teletipo era la comunicación que teníamos de los 61 o 63, 64. La radio estuvo tres años sin tener publicidad, digamos, se arreglaba con un aporte de la universidad. Entonces teníamos que tener lo que podíamos, que improvisar, sacar de la radio de Buenos Aires las grabaciones. Ese es un tiempo hasta que llegó la teletipo, que es un aparato, era un aparato, que te llegaba vía teletipo, que era la única conexión que tenía. Y lo internacional era Fran Pres, en fin. Pero, bueno, teníamos ahí... Que venía, o sea, desarrollándose una noticia que venía de otro lugar. Claro, pero de cualquier manera, el día de tormenta, caput. Bueno, a salir a buscar material. Ya entonces teníamos horario de 12 a 12 de la noche, 12 de la noche del horario de transmisión de la radio. Y teníamos boletín cada hora. Después, más adelante, fue boletín cada media hora, con panorama a las 13, panorama a las 20 y a las 22.45. Ahora, en aquel momento, uno antes de hablar por radio tenía que escribir. Muy distinto a lo que sucede, o generalmente, últimamente. Sí, sí, se redactaba todo. Antes, incluso, había que redactar para radio. Claro. Que era una redacción distinta de la de diario y de la agencia. Nada que ver. Nada que ver. Ajá. Yo, aunque no estuve en diario, sí algunas cosas hice para diario. Sí. Por ejemplo, Crónica de Cosquín, si estaba ahí, mandaba alguna cosa. Pero la redacción nuestra era para el noticiero. Directamente te enseñaba el título. Y aprendimos mucho, por ejemplo, con José Leguma, que venía del litoral. A lo mejor lo llegaste a conocer. Sí, sí, sí. Nos preparaba los panoramas de la 22.45, que era un resumen total. Claro, pero existía esa escuela de radio, que era redacción. Televisión, también la pronunciación extranjera, en el lenguaje extranjero. Y se vivía una parte de este libro. Era muy rigurosa la radio en aquel tiempo. Lo que pasa es que en la radio nosotros teníamos, para todo un maestro, cosa que ahora no se ve más, luego era una parte y era una persona que controlaba todo. Cuando vos te equivocabas en una palabra, te llamabas y decías, mira, te equivocaste en esto. O en un tiempo verbal. Sí, sí, pero fundamentalmente es un control estricto. Lo tenía Cacho Ortete, Jaime Víctor Zeppel, en la conducción del noticiero. Y era cada noticiero, lo que salía al aire quedaba archivado. Todos los boletines, sea de 5 minutos o de 25 minutos. En el sentido que la redacción era muy concreta, un título, digamos, que te daba idea de la noticia y un desarrollo, pero en dos renglones, dos renglones, dos renglones. Y la tele en aquel momento era muy incipiente, o no, todavía no, ¿no? Pero, bueno, pues la tele nace en la década del 50, pero todavía era muy precario el televisor, ¿no? En la década del 50 era... Sí, sí, sí. Yo hice una parte de televisión en blanco y negro. En blanco y negro. Empecé como locutor de un comercial de La Riera, que me llevó a hacer Hombres y Máquinas. A hacer el comercial. Empecé con una máquina de cortar césped de Rafael. Primera. Después seguí, después La Riera. ¿Y la gente reconocía tu voz en la calle o no? No sé. ¿No? No. Es decir, se reconoce más cuando estaba en televisión. Sí. Y después en el 78, cuando empezó el Mundial, ahí cambió este... Claro, color. Pasamos a hacer de color, digamos. Pasamos a hacer de color. Ya era otra cosa. Claro, claro, claro. Inclusive con más rigidez en maquillaje. Sí. Eran cámaras totalmente... Nada que ver con las campistas de ahora. ¿Y qué es lo que más satisfacción te dio en la década del 60 en aquel momento? ¿Qué recordar? Era muy artesanal, de mucho cuidado. Primero que en la LT10, yo siempre estuve con la LT10, no con la LT9. Bueno, eran las únicas dos radio abiertas y había una gran responsabilidad. No solamente en la elección del tema, no te olvides que teníamos, digamos, en la calle, así como teníamos a Monseñor Osaspe de Arzobispo Santa Fe, que era la cumbre moral y todo lo demás, sí teníamos muchos problemas de guerrilla y todo lo demás. Entonces, ve que teníamos un cuidado, pero muy, muy al límite. Es decir, si vos tenés una duda, Luis Horacio de una parte, Cacho Roteta o Jaime Víctor Tepe. ¿Y eran momentos convulsionados? Eran momentos difíciles. ¿Difíciles? Además teníamos un compañero amenazado a muerte en la redacción del LT10. ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo compartíamos, tenía cuidado con las ventanas, tenía que estar en un rincón de la redacción. Bravo. Tenés la batalla ahí en la redacción. Sí, sí, sí. Había que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, los maestros tuyos son los con los cuales vos tenías la guía para dónde seguir, para dónde cuidarte. Entonces, te hacía una autocensura que era beneficioso a nivel de opinión pública. O sea, de protección personal. Protección personal, protección profesional y de la emisora. Porque teníamos una conducta que realmente en un momento determinado, con el tema de los trabajadores y todo lo demás, fue líder en la difusión de noticias periodísticas. Además que no te olvides que nosotros teníamos algún golpecito de cuando en cuando y alguna vez en el reportaje con eso, mencionaste que nosotros teníamos un noticiero a la una que podía durar una hora y media o 45 minutos y con una ametralladora y un soldado al lado, cosa que no se veía. Y un sensor, digamos, en los controles, aunque era todo TELAM y las noticias, digamos, de Galarzo, del Pato Rollo, que hacían de Corneistá. Estaban controlados. Estaban totalmente controlados. En ese sentido, además que siendo radio universitaria, había un control muy estricto en todo sentido. Bueno, una pausa, enseguida seguimos con Coquise Bayos, esta interesante historia de vida. Bueno, seguimos con Pedro Juan Ceballos, una parte de la historia de la radio, de la televisión de Santa Fe, hablando de la década del 60, del 70, ¿no? Bueno, de algunos momentos duros de la radio, de cuando la radio no tenía publicidad tampoco. Los primeros cuatro años. Los primeros cuatro años. Bueno, también otro golpe duro, el fallecimiento de Jaime Víctor. Yo estaba al lado. Sí. Estaba al lado. Alcancé, estábamos con Forzano. Tu padre estaba compartiendo una radio junto con Cacho Roteta y de Tertavenzo. Teníamos una lona, la antena, que fue la que tocó. Nosotros terminamos de hacer con Forzano la parte comercial. Yo le doy el micrófono a tu padre, que era una galleta que tenía que agarrar. Y él dice, y ahora una nota de Hugo Mandón. Y ahí llegó la conexión con la antena, tenía un cigarrillo y la radio de este lado. Se dobló, cayó para atrás, casi en manos de Enzo. Que en ese momento le saca el micrófono. Pero fue un toque, no sé, segundos. Y se terminó todo. Bueno, y Roteta estaba saltando porque tenía los auriculares de esa radio. Decía que estaba al lado Chileno Eusebio que lo agarra de la camisa, lo tira y le desenchufa los auriculares. Sí, una verdadera traje. No, no, además que si hubiera sido el piso de Chapa, había 45 personas en el barco. Fue de aquel costado del puente carretero. Se le fue el barco, se le fue el barco. Lo vimos nosotros con Forzano. Y te voy a entrar a vos con tu madre y con Ena. Nosotros ya nos volvíamos. ¿Te imaginas? Se murió mi maestro. No fui nunca más a la Marzo. No, no. No fuiste nunca más. No. Y bueno, tu vida siguió adelante en la radio y en la televisión. Sí. Sí. Empecé el noticiero después de los comerciales con la Riera. Me llama Muti para que lo acompañe en la lectura de los noticieros. Me vino muy bien. Bueno, y ahí empecé, fueron años, más de 20, en el noticiero, hacíamos muchas notas, no quedábamos solamente en la lectura, digamos. Eso me permitió de alguna manera empezar a hacer otra cosa como independiente. Ya había comprado una cámara, la primera cámara Humatic que había comprado en Japón con la colaboración de mi querido amigo Juan Carlos Hidalgo, posterior rector de la universidad, compañero de estudios y de vida, que con su gestión logré comprar directamente como ciudadano argentino en Japón la cámara en el año 81, y ahí empezamos a andar los campos. Sí. Con Sancor. Y entre la radio y la tele, ¿con qué te quedás? A mí me gusta mucho televisión, es la comunicación perfecta. Sí. Sí, sí, sí. En este momento si escucho radio, poca, tengo una gran inclinación por cadena 3, tiene un ritmo todo el día infernal, con los móviles y todo lo demás, y televisión. Ajá. Sigo con los equipos, sigo trabajando en televisión. No, sí, seguís trabajando. ¿Y qué deuda así te quedó pendiente en la comunicación? Decís, a mí me gusta, me gusta, me hubiese gustado hacer tal cosa, y no lo hice o no lo pude hacer. No, lo que me gustaría sería dibujar, que es una gran afición que tenía. Sí. Inclusive llegué a llevarles algunos dibujos animados, humorísticos, al director del diario, el papá de Cola Caputo. Ajá. Porque nosotros teníamos de jugador de fútbol al sapo. O sea, no conocía tu beta de caricaturista, ¿eh? Sí, de humorística también. De humorística también. No publiqué nada, pero le llevé todos los días una cosa nueva, era muy cordial, muy paternal. Y nosotros con el sapo Caputo, era el hijo de este hombre, el hermano de Cola Caputo, el gran proveedor de la única pelota de fútbol que teníamos en el barrio. Sí. Así que permanentemente lo íbamos a buscar. ¿Y en los medios qué te quedó pendiente? Es decir, después de tanta trayectoria o... Nada. ¿Nada? Nada porque todas las cosas nuevas que han aparecido suponen que la llegada de Internet te revoluciona absolutamente todo. Ya no podés tener la máquina que teníamos antes, el armatoste, digamos. Sí. Pero de cualquier manera, fíjate vos, yo tengo cuatro equipos de cámaras compradas por mí, porque las utilizamos siempre, a valores dólares sin aduana, porque no había posibilidad de entrar por aduana. Y hoy tenés un equipito como los que están mostrando los chicos acá, donde los valores, en la comparación, nada que ver. Y yo a mis cámaras les paso el plumero porque ya dejaron de tener actualidad. Pero siempre me juzgué por la comunicación. ¿Siempre? Siempre, siempre. Muchos dólares. Cuatro cámaras, los equipos para armar los programas, yo tenía todo el programa para cinco canales abiertos, cooperando con el país, el programa de Sancor, Canal 13, Canal 10 de Córdoba y los otros canales de Provincia de Buenos Aires. Siempre trabajamos fuerte. Y, ¿sos crítico al periodismo actual? ¿Cuál periodismo? Claro, de lo que vos ves, escuchás. Mira, hay un periodismo de Buenos Aires que está copando la parada y nos está quitando la posibilidad de una mirada, periodismo federal, donde cada provincia o cada ciudad tiene que tener su propia producción, inclusive en televisión. ¿Ustedes dan cuenta que tenemos que comernos los baches de la nube o los asesinatos en las confiterías de Buenos Aires? Nada que ver con... A mí me gustaría saber qué pasa en Entre Ríos, qué pasa en Norte Santa Fe, qué pasa en Córdoba, que son país. Es decir, habría que determinar... O sea, la concentración de medios hizo que culturalmente también se concentre en Capital Federal gran parte de las cosas. Sí, sí, todo. Todo se ve directamente. Pero porque hay una concentración, hasta política, te diría, donde vos no sabés qué pasa en estos momentos en Jujuy o qué pasa en Córdoba, que es una provincia pujante, que siempre tuvimos de ejemplo. La actividad privada de Córdoba es fundamental, la conozco. Va a seguir trabajando, ¿no? Sigo trabajando, soy jubilado de la mínima, escúchame. Además, no puedo quitarme a la edad que tengo el lujo de decir, ¿soy un jubilado? No, estoy trabajando, estoy haciendo Santa Fe, vamos a crecer, el espíritu está en el título. Y entonces, el hecho de que me reactualice ante la mirada de la gente de tu audiencia, me haces mucho bien. Y te diría que casi como padre adoptivo tuyo, lo asumo, en nombre de tu padre, a quien he querido muchísimo como maestro en todo momento de la vida. Y lo que te digo me parece fundamental, hay que ser agradecido en la vida. Soy agradecido y lo que dije, lo dije con el corazón. ¿Volverías a nacer, volverías a hacer lo mismo? Sí. Seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de chiquito he querido ser locutor, periodista. Y tengo una anécdota, a los dos meses de estar en la radio, me dice de una parte, voy a tener que hacer una gauchada porque viene una gente que yo soy muy conocida, entraron al estudio, al estudio grande de la radio, tiraron cable, qué sé yo qué sé cuánto. Astor Piazola, año 61, sería noviembre, diciembre de ese señor. Y Jorge Cafrune, que lo tenía cada vez que venía a estar con la novia o la señora, a la siesta, aguantarlo a la charla del turco, que se quedaba dos horas tocando la viola ahí. Y bueno, después acá, cuatro folcloristas de primer nivel, con un público que llenaba la universidad, del Paraninfo, cosas muy lindas. Una historia de vida. Jorge, gracias por estos minutos, por regalarnos estos minutos. Te agradezco a vos. Agradezco a tu apellido Teper, porque tu padre ha sido importante en mi vida. Pedro Juan Ceballos.